Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estamos en nuestras lecturas de exparejas y el turno en esta ocasión es para el signo de Capricornio. Así que si tú eres Capricornio, solo una o ascendente, y quieres saber acerca de tu expareja o tormento, entendiéndose por expareja alguien con quien ya tuviste una relación, y por tormento, aquella persona con la que has tenido algo que no sabes cómo se llama, que no tiene nombre, que te confunde, que te atormente y que te revoluciona interiormente, bueno, pues quédate conmigo. Vamos a comenzar con tu lectura, Capricornio. Vamos a retomar el formato original de las lecturas del Tarot del Girasol. Y te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas, porque vamos a comenzar con tu lectura. Tu energía con respecto a esa pérdida especial, con respecto a tu expareja o tormento. Porque salieron dos cartas, las dejamos. Tenemos la creatividad y darse cuenta. La energía de esa persona con respecto a ti. Tenemos la carta del aislamiento. Tenemos la carta de la fuente. Y tenemos la carta de la transigencia. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el Tarot de la noche para las nueve preguntas que le vamos a formular. Acerca del pensamiento y los sentimientos de esa persona. Durante el tiempo que yo estoy barajando, Capricornio, por favor, piensa en esa persona. Mírale a los ojos. Mírale al centro de tu frente. Y trata de conectarte con su energía. ¿Qué piensa esa persona con respecto a ti? Tenemos la carta del diablo. ¿Qué siente con respecto a ti? Tenemos el dos de oros. ¿Qué está haciendo con respecto a ti? Tenemos el caballero de oros. ¿Qué va a hacer con respecto a ti? Tenemos el ermitaño. ¿Qué es lo que haría que esta persona retornara a tu vida? Tenemos el diez de bastos. ¿Por qué no está contigo? Tenemos el rey de oros. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Tenemos la muerte. ¿Existen posibilidades de que se dé un acercamiento e incluso una reconciliación? Tenemos el seis de espadas. Permíteme sacar una carta más aquí. La luna. En el fondo de la lectura me está quedando una reina de bastos. Y te voy a sacar tres cartas del oráculo Lénormal para ver qué información adicional nos dan acerca de esta situación. Vamos a ver. Vamos a comenzar con tu lectura, Capricornio. Bueno, viste que abarajé y que me salieron dos cartas. Tenemos curiosamente dos santianos mayores. Tenemos la carta de la creatividad, que es un equivalente a la emperatriz. Y tenemos la carta de darse cuenta, que es un equivalente al cap. Y creo que tú estás deseando el retorno de esta persona a tu vida porque de alguna manera se te ha caído la venda de los ojos y tal vez en tu caso, Capricornio, no has sido tú la persona que has sido víctima en esta situación, sino que más bien te has hecho consciente de que parte de esta distancia puede estar siendo tu responsabilidad. Entonces, es como si te dieras cuenta. Pero también, para otro de los casos, porque estamos haciendo una lectura general y hay que tomar en consideración que para algunos casos Capricornio ha sido, pues a mí no me gusta utilizar la palabra víctima, pero tú has sido la persona que ha sido engañada, la persona que ha sido dejada sin darle una explicación. Pero en otros de los casos es Capricornio quien se ha ido sin dar marcha atrás y sin dar una explicación. Entonces, si estás en el primer caso que eres tú la persona a la que se fueron, te abandonaron y no te dieron ninguna explicación, pues yo te diría que tú estás tratando de crear cosas nuevas en tu vida, que se te está cayendo la venda de los ojos y que te das cuenta de que la vida no radica única y exclusivamente en esa persona que se fue de tu vida, sino que tú tienes mucho más que crear y que ofrecer a la vida. Ahora, si fuiste tú quien hizo la mala pasada o la mala jugada a la otra persona, pues estamos hablando de que en ti hay cierto arrepentimiento, hay arrepentimiento, hay un deseo de retomar la relación, hay un deseo de crear situaciones y un inicio nuevo con esta persona por la que tú estás preguntando. Esta persona está triste, está triste y está tratando de cargar su energía porque yo creo que con esta distancia la energía de esta persona se había visto mermada. Creo que está en una posición de ceder. Había algo en lo que esta persona se había mantenido rígida, inamovible y creo que en este momento está dispuesta a ceder, pero primero necesita recargar sus propias energías porque creo que ha quedado muy mermada de ellas y lo que quiere es ceder a algunas peticiones que tú le pudiste haber hecho. En el fondo de la lectura tenemos una reina de bastos y la reina de bastos tiene que ver con la atracción enorme que existe por ti, o sea, que siente por ti esa persona, esa persona se siente sumamente atraída a ti y esa atracción que siente por ti tiene mucho que ver con la pasión, no tanto con la emocionalidad porque las cartas que me están saliendo aquí pues me hablan mucho más de pasión que de sentimientos. Entonces, bueno, pues aquí hay que tener cierto cuidado porque hay que recordar que la pasión es efímera, la pasión así como viene se va, entonces hay que tratar de conectar con esta persona de una manera emocional para que los sentimientos se vuelvan más sólidos. En la posición del pensamiento tenemos la carta del diablo y la carta del diablo pues es tu carta capricornio, es tu carta capricornio lo que significa que esta persona está pensando en ti, pero además déjame decirte que lo hace de una manera bastante erótica, es decir, los pensamientos que esta persona tiene con respecto a ti tienen que ver con fantasías, tienen que ver con fantasías, pero también tienen que ver con un deseo de posesión, es decir, esta persona te considera de su propiedad y no te va a soltar tan fácilmente. Te recuerdo que esta lectura puede funcionar como espejo y puede ser que quien esté sintiéndose apego y ese deseo de poseer a la otra persona y de olvidarse que es una persona y tratarla como una cosa, pues probablemente lo estás haciendo tú, entonces bueno, pues hay que ver de qué lado de la historia nos ubicamos. ¿Qué siente con respecto a ti? Tenemos un 2 de oros, no sabe qué siente con respecto a ti. Aquí las cartas que me están saliendo son cartas que me hablan de una gran pasión, pero esta persona no tiene claro qué es lo que está sintiendo. Fíjate cómo en la parte de atrás de esta ilustración aparece una luna y esta mujer que está sosteniendo los 2 oros, siempre que a mí me aparece una luna en una ilustración significa que esa persona no sabe, que está confundida, no sabe qué es lo que siente, pero lo que sí siente es que tiene un gran apego con respecto a ti. ¿Qué está haciendo? Pues mira, esta persona viene lenta, viene lenta con respecto a ti, pero viene a paso seguro, creo que no ha perdido el interés, pero otra vez al estar apareciendo oros y al estar apareciendo el diablo y al estar apareciendo tantas cartas de fuego en esta lectura, pues estamos hablando de que el interés que tiene esta persona en ti es un interés de carácter pasional, pero también en algunos de los casos, y aquí sí quiero que tengas mucho cuidado, Capricornio, es un interés de naturaleza económica. Es un interés de naturaleza económica porque el caballero de oros pues va tras la búsqueda de esa moneda que tiene enfrente, de ese tesoro que tiene enfrente. Entonces, bueno, pues yo aquí te mentiría si te dijera que hay sentimientos, por parte de esa persona. No hay sentimientos, hay una gran pasión, pero tenemos cartas de oros y tenemos cartas que me hablan de un interés también que puede estar cifrado o basado en cuestiones materiales. Entonces hay que tener cuidado con esto. En la posición del futuro. En el futuro yo veo que hay que tener cuidado, y te lo repito, porque esta persona viene, pero creo que después se distancia. Creo que este es el juego que está teniendo esta persona, vengo y voy, te provoco una gran inquietud, te provoco una gran confusión, y luego de nueva cuenta vengo, y busco el tener una conversación contigo. Creo que la persona por la que estamos preguntando es una personita que tal vez se alimenta de nuestra energía, porque tenemos aquí esta carta donde nos habla de que uno de los, y podría ser este el interés, el interés que tiene, es una persona que probablemente necesite de tu validación, necesite de tu adulación, necesite de tus halagos, de tu reconocimiento, de las atenciones que pudieras tener, porque necesita incrementar su autoestima a través de ti. Entonces por eso viene Ida, porque de alguna manera sabe que es la manera de captar tu atención. Y te repito, esta lectura puede ser espejo, puede ser que no sea la otra persona, sino que seas tú quien esté actuando de esta manera en esta relación. ¿Qué es lo que haría que esta persona viniera a ti? Pues que ya no aguantara más. Porque esta persona creo que alguno de los motivos que le está impidiendo venir a ti es que se reprime. Se reprime de manera voluntaria, porque es una manera de controlar el timer de esta relación. Entonces a esta persona le gusta jugar con el tiempo, le gusta jugar con este reloj emocional que te genera este enganche, que te genera este enganche. Entonces creo que cuando esta persona deje de reprimirse, se va a venir porque va a llegar un momento en el que ya no va a resistir y va a venir a buscarte. ¿Por qué no está contigo en este momento? Porque creo que a ti, porque tú nos estás apareciendo aquí Capricornio con este rey de oros, a ti te está viendo orgulloso, te está viendo inamovible, te está viendo que tú no estás receptivo en este momento para poder retornar a la vida de esta persona. Entonces mientras esta persona no te vea receptivo, pues esta persona no va a retornar. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Hay un deseo de matar esta emoción que siente, porque creo que le molesta profundamente el tener que necesitar de absorber tu energía para poder sentirse que existe. Entonces creo que esta persona desea acabar con esa necesidad que tiene de poder alimentarse de esa energía que tú tienes. Pero también en algunos de los casos podemos estar hablando de sentimientos que se están transformando. Es decir, probablemente pase de la pasión a tener algún sentimiento mucho más emocional que tenga que ver con el corazón. ¿Existen posibilidades de un acercamiento? Por estos 10 días yo creo que no. Tenemos el 6 de espadas y el 6 de espadas me habla de mantener distancia. Esa distancia la va a estar manteniendo esta persona. Pero te repito que es una distancia que mantiene desde la mente. Es decir, lo tiene perfectamente controlado. Sabe en qué momento irse, en qué momento retornar, para captar tu atención, para que no dejes de estar enganchada y para que esa misma confusión que te provoque el estar pensando constantemente el porqué de que va y viene de tu vida, pues te mantenga atado a él o a ella. Entonces hay que tener cuidado con eso porque estas relaciones son muy tóxicas, Capricornio. Y de las relaciones tóxicas hay que salir huyendo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Lenormand, qué es lo que nos puede confirmar al respecto. Tenemos la carta de los delfines que nos habla otra vez de abundancia. Tenemos la carta del látigo y la vara. Y tenemos la carta del sol. Pues mira, yo creo que si tú eres capaz de poner límites en esta situación. Pues aquí, es que fíjate que curiosamente yo veo que más adelante se pueden llegar a dar emociones. Y aquí es necesario que se dé una conversación. Esa conversación tal vez no va a ser tan grata porque se puede llegar a dar una discusión. Pero creo que a la larga podemos tener un éxito con esta persona. Yo siempre te lo he dicho en mis lecturas y cuando te doy algún consejo. Yo siempre te he dicho, no importa cuán manipuladora o cuán tóxica pueda ser una persona. Si tú eres firme en tus emociones, si tú eres una persona que no es manipulable, esa persona podrá tener de momento las intenciones más perversas que finalmente si nosotros somos sólidos emocionalmente no nos va a afectar. Creo que si tú te mantienes como este rey de oros porque es como te está percibiendo esta persona estable emocionalmente, anímicamente y hasta económicamente, yo te diría que esta persona podría llegar a generar sentimientos, pero sentimientos que salgan verdaderamente del corazón, que viene para ustedes una conversación que no va a ser tan grata, que tal vez va a terminar en una discusión, pero que al final de cuentas a ti te va a dar un éxito. Te va a dar un éxito rotundo en esta situación. Y yo te deseo de todo corazón que así sea. Muchísimas gracias, Capricornio.